os ha ocurrido que recién he instalado un disco ssd en windows no os lo detecta veis aquí que tenemos varias unidades de disco en mi caso he instalado un disco ssd 860 evo de 1 terabyte no es este que tenemos aquí este de 500 gigas que tenía de antes pero no me lo ha detectado este en el probador de archivos y no me lo detecta entonces lo que hay que hacer es una cosa muy sencilla y no es ningún problema de windows ni del disco hay que inicializarlo y después formatearlo entonces esto se hace sencillamente desde windows nos vamos aquí al cuadro de texto podemos poner discos y nos abrimos esta aplicación que es la de crear y formatear particiones del disco duro es una aplicación como os digo propia de windows y ya por defecto ha detectado que hay un disco que no está inicializado el disco 2 en este caso y nos ofrece la opción de inicializar lo aquí tenemos dos opciones y por defecto viene la mbr que sería el como os digo por defecto la opción principal entonces le damos a aceptar y la otra opción vamos a cancelar aquí para que lo veáis por si queréis abrir este administrador de discos y ver las opciones tenemos los distintos discos y en este caso es este como un disco número 2 veis que no está asignado para inicializarlo bueno pues además si veis aquí no podemos hacer nada con él simplemente no sean las propiedades bueno pues para inicializarlo pinchamos aquí y con con el botón derecho le damos a poner pinchamos aquí y nos sale este menú y le damos a inicializar disco y nos sale la misma opción entonces le damos a aceptar aparentemente no ha ocurrido nada pero si le damos aquí otra vez al botón y el botón derecho veis que ya tenemos varias opciones pero para el siguiente paso que es formatearlo y darle un nombre de unidad tendremos que pinchar con el botón derecho de ratón sobre la propia unidad aquí ya vemos este menú cogemos nuevo volumen simple es lo que vamos a seleccionar y nos venimos aquí a un asistente de configuración nos pregunta cuánto tamaño o cuántas particiones queremos hacer de momento esta va a ser de una sola partición le decimos siguiente y nos pide la asignación de una letra en este caso en mi caso le voy a poner pues la letra la letra f por ejemplo la vamos a dejar en la f le damos a siguiente y aquí nos pregunta si bueno no formatear disco formatear lo que es lo que queremos hacer es decir los pasos son inicializarlo y luego formatearlo el sistema de archivos el actual es el ntfs no lo vamos a hacer en ex fat que ya es antiguo vamos a dejar el tamaño de la unidad por defecto de la unidad de asignación predeterminada tenemos todos estos habitualmente se suele poner mi 24 pero bueno vamos a dejar la predeterminada y la etiqueta del volumen el nombre del disco pues vamos a poner aquí vamos a poner aquí juegos por ejemplo va a ser para juegos este disco pero en cualquier momento podríamos con que cambiarlo y le vamos a dar un formato rápido vamos a siguiente y bueno nos dice que vamos a finalizar todo el volumen y ya tenemos hecho el formato del disco aquí ya nos aparece que antes no nos aparecía nos aparece aquí el disco juegos ya tenemos que es correcto como todos los demás lo pues ahí y tenemos la partición primaria es una partición primaria como todas las demás y ya tenemos el disco de funcionando vamos a funcionando que ya nos lo detecta el ordenador ahora mismo está vacío porque obviamente lo acabamos de formatear y si nos vamos aquí pues tendremos el disco ya preparado esto es todo es de esta forma sencilla podemos evitar no sé si problemas de sustituir al instalar un disco ssd y prepararlo para utilizarlo desde desde ya mismo espero que os haya gustado el vídeo que suscribirse a mi canal que le deis a like comentéis y le deis a la campanita para estar al tanto de las notificaciones para recibir notificaciones sobre nuevos vídeos hasta otro que nos vemos en el próximo vídeo un saludo de la campanita Gracias.